Agárralo bien, ahí. Ah, ¿te tienes que ir? ¡Recordándola! A ver cómo va esto. ¡Qué recuerdos! Parece fácil. No sé cómo va ahora. No, no hay que poder llegar ahora. ¡Oye, mira cuál es! ¡Oye, ya que acabo de llegar! ¡Los! ¡Qué recuerdos, mi mamá! No, no me ha dado mis ojos. No, no, no me ha dado mis ojos. ¿Oye? Bueno, oye, porque yo en total veo cómo era el calcio. Así que, no sé qué. ¡No, no sé qué! ¿Las has visto, tío? Sí. Tú no vistes todas, ¿eh? Porque tengo una, solamente una sola. ¡Jajaja! ¡Ea! Y las otras marcas, siempre las otras, las otras, las mismas, las de madera, todo. Y... ¡Y! 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 ¡Y!